Hola a todos, me gustaría compartir con ustedes mi ilustración estilo gótico, para eso vamos a utilizar los siguientes brushes, estilo brush, los cuales le agregarán ruido y efectos sucios a las paredes de nuestra ilustración así como los fondos. Paso 1. Brushes. En caso que no sepas crear brushes propios, he aquí un pequeño tutorial, abre esta imagen del brush que quieres crear. 1. Si el fondo es blanco, lo quitas yendo a adición, convertir luminosidad a opacidad, de este modo solo nos quedaremos con el caso negro. 2. A continuación en la ventana de efecto, en color de expresión, elegirás la opción gris para que de este modo puedas elegir un color en tu pincel a la hora de trabajar la ilustración. 3. Acto seguido seleccionarás la imagen que convertirás en brush, irás a edición, registro de material, imagen, marca la casilla usar forma de punta de pincel y en la ubicación de material elige la carpeta donde lo guardarás. 4. Por último ve a la casilla brushes y dale crear su herramienta personalizada. En la siguiente ventana podrás crear el nombre del nuevo brush, de inmediato se abrirá otra ventana y aquí puedes elegir la configuración de tus brushes a lo largo de la ilustración, los irás modificando según lo requieras. Paso 2. Boceto. Una vez creados nuestros pinceles haremos el boceto, en este caso tome como referencia el tema de la arquitectura gótica, la cual tiene por característica la utilización de imágenes religiosas y altares. Imagino un templo abandonado pero congelado en el tiempo, el moho ya se ha fijado en las paredes, podemos ver un agujero en el techo, en este caso utilizo un brush que yo misma he creado en forma rectangular. 5. Boceto fino. En esta parte opté por designar un boceto y delinearlo con la plumilla de Adaprio Faol por el programa, sin embargo si quieres puedes saltarte este paso si es que acostumbres a trabajar directo con manchas. Nota. No olvides que las referencias visuales son muy importantes para enriquecer tu trabajo, utiliza fotos, mira como trabajan las brushes y las zonas, observa como otros ilustradores solucionaron diferentes problemas y busca tu propio estilo. Paso 3. Fondo. Primero aplicamos el color de fondo y nuestros brushes creados comenzamos a esparcir pincerazos por todas partes, no hace falta que quede perfecto puesto que a medida que vayamos trabajando la ilustración la mayoría de estos serán ocultos. En esta parte más bien lo que estamos buscando es saber donde colocar las luces y las zonas así como afectarán a nuestra ilustración. Con el lineart de referencia empezaremos a trabajar nuestras paredes, así como los elementos que sobre somos. Recuerda que aunque sea oscuro los filos de las piedras se diferencian de los ángulos y las paredes, en este caso me gusta trabajar con los brushes de punta rectangular e ir agregando textura y ruido con los otros brushes. Paso 4. Arquitectura. Capos. En la primera capa ubico la textura, en la siguiente los degradados a negro, en la tercera capa comienzo a trabajar la arquitectura, en la cuarta capa agregué ruido y suciedad y los rasos burdos. Recuerda que no toda la naturaleza es griso, aquí traté de utilizar lo menos posible la herramienta blur, ya que lo que deseaba era generar textura y efecto envejecimiento en las piedras. No olvides, las construcciones se van picando por efecto de los pequeños animales que hacen sus agujeros como las arañas. Una parte muy complicada en la elaboración de fondos, específicamente en construcciones que parecen viejas, es añadir la profundidad. Esta se logrará oscureciendo en el área más alejada de la luz. Sin embargo, no exageres, pues hay ocasiones en que la luz llega a rebotar en los objetos. Del mismo modo, toma en cuenta que las construcciones antiguas eran elaboradas a base de rocas grandes y porosas. Estas eran a su vez empalmadas entre sí, por lo que son evidentes las uniones. Nuevamente, utilizaremos nuestro brush en el planular y con un pixel bronch iremos borrando de forma desigual, emulando la densidad de la piedra y agregando suciedad y modo. No olvides prestar atención al trazo del pixel, márcalo y oscurecelo y resaltan los bordes. Una característica de la arquitectura y escultura religiosa son los motivos de patrones de hojas de vid que decoran tanto los marcos como las columnas donde ya se la escultura. En este caso, para ahorrarme el trabajo, traeré dos brush para incluirla en la arquitectura de mi ilustración. Me saldrá más realce y estará más acercado a la realidad. Siguiendo las instrucciones anteriores, creo mi pincel y comienzo a mover los ajustes para que haga lo que yo deseo. Una vez creado el trazo de mis ojos de vid en la nueva capa, procedo a empalmar el trazo con la piedra, emulando nuevamente la piedra, así como el efecto de las luces y las ondas. Paso 5. La figura principal. Si bien ya tengo trazada la línea fina, no quiero que se entone con el fondo, por lo que nuevamente tomo mi pincel rectangular y marco las líneas lindas como sombras. A su vez, juego con los tonos oscuros y los claros de la roca. No olvidemos observar cómo trabajan las tonalidades en el rostro, el cuello y las túnicas. Como dato curioso, extrañamente en cualquier exato que se encuentre en las inclemencias del clima, no solo tiende a perder fragmentos y miembros, en el área de los ojos suele formarse una capa de suciedad que asemeja al llanto, lo cual los vuelve aún más siniestros. Cuegan con cualquiera de los pinceles que te den este efecto, no hay ningún problema. Paso 6. Retoques. Velas. En este caso agregué unas velas, utilicé el dejo poco de gaussiano para dar la sensación de primer plano y segundo plano, puesto que nuestro interés principal es la figura que se encuentra al fondo. Niebla. No puede existir ninguna ilusión siniestra y gótica sin un entorno siniestro en el cual sea dado por el estado de la bruma en la niebla, tanto la que se alcanza a notar desde el piso como la que se muestra a través del agujero en el techo. El ventanal. Recuerda que una característica muy importante de la arquitectura gótica es la utilización de rosetas, esos ventanales cuya figura predominante son los círculos. Al final decidí emplear colores azules y verdes para dar la sensación de extrañeza y realidad, jugando con las propiedades de la capa añadiendo brillo, pude lograr que el ventanal brille y nos indique que hay algo más afuera esperando por nosotros. Y aquí termina mi tutorial, espero que les haya sido de ayuda y les motive a hacer sus propias ilusiones con este motivo. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.